Bueno pues, y pues por acá comenzamos con otro video La Chene dice que va a revolver la que ya está revolvida Es que se seca Sí, se seca y se devuelve Ahí la está volviendo Ahí está Seca Vaya, pues mientras tanto la Mercy y la Daniela pues están haciendo un queso, un requesón Una crema No hombre, si ahorita no hay solvos Al rato, a ver Ah, sí, ya hay trabajadoras Ya, ahorita hay que abrirla Ya como cinco mil dólares Hay que abrirla y echarle agua La Carmen dice que va a echar agua Sí, porque también va pidiendo otra pala, pero de eso lo voy a hacer Sí, son otros palitos hay aquí Lo que pasa es que el trabajo no es muy grande De este lado, a ver De este lado echarle, ve Ahora echarle más agua Seña Mery no está el día de hoy No Lo que pasa es que como ella está en sus ventas Que sale a vender Entonces ahorita anda vendiendo Todas las nenas están Entonces ahí que es con los secretores Pero no está el día de hoy Ella Ya va a la base Ah, buen avance Venía ya, Raulín, a ver Vamos a ver Cómo va la base acá De la fosa Acá pues se le pagó a Milton Y a don Mardo Don Mardo Ajá Para hacer lo que es la fosa Ya pues más adelante se van a dar todos los gastos Y acá, mirá Qué gran fosa le acaba de tener acá Esta es de uno De dos Uno setenta por dos metros Uno setenta por dos metros Eso es lo que tiene, mirá Raulín Esto que está colocando ahí, don Luis Ese es el último bloc o todavía va a haber más Una hilada Una hilada más Sí, porque tiene casi que por aquí Y de ahí, pero date cuenta El tiempo que, o sea, para que se llene esto Porque al menos acá Esto se va a repellar también Va a estar repellado para que no El agua no vaya No se filtre No se filtre, para que no se llene Pero date cuenta de Dios grande aquí Para que se vaya a tapar esto Para que se vaya a llenar Sí, o sea, para taparse a llenarse Va a costar, va Y entonces ahí sí que gracias ahí a Francisco El Mexicano, ¿verdad? Ajá Que he apoyado mucho a doña Meli También como otros suscriptores También que la han apoyado en despensa En su terreno, de su casita Que ya fue completada Gracias a Dios Y gracias a todos ustedes los suscriptores Y el día de hoy pues acá La fosa, mirá Y Albonzo, ¿cuánto tiempo crees De que va a durar esta fosa? Al tamaño que tiene Unos diez, más de diez años Yo digo que son unos de diez años Ajá De diez años Diez años Diez años Yo como un solo doña Meli Con sus nenas nada más Ajá O sea, son cuatro es en la familia Pero yo siento que De unos diez años A ocho años Sí, va a llenarse Ajá ¿Va a arrepellar o aguanta? Ajá, va a arrepellar Por eso lo va a arrepellar Para que no se llene luego Porque si no filtra el agua Y se va el agua de afuera Ajá Así que se llene más Sí En cambio arrepellado ya, ¿no? Mira la de Charlie Yo pues a chiquitilla la para de Charlie Salen con las cuatro Ah, no, más Hasta mucho diez años ¿Ah? Hasta mucho diez años Sí, como lo aguanta Ajá No, no aguanta Bien, dice don Luis Sí, don Luis dice Pero calculándole que por ejemplo Que sea unos siete años Unos siete años Unos cinco le calculo Unos cinco a siete años por ahí Lo que pasa es como ahí ves Todo el agua se consume Entonces lo que queda es Sí, pues Y ahí se va haciendo Como que fuera tierra Ajá Para que se vaya llenando Todo lo que acá Esto lo va a chupar Pero acá no va a infiltrar Ya no No puede, entonces Por eso se llena Y Dios No, ya no No, que hay un gusano Es que ¿saben qué me acuerdo yo? De cuando Alfonso se cayó De allá Miren ustedes Yo pensé que el gato Si lo mete No, si Ya se lo mató Es que ahí ya se cayó Pues ahorita porque no hay escalera Ay, lo vi Mira Y no se esté un gato Por favor Solo los ojos Cabal Sí, porque no te quedas No, la cierta vida no las tengo No, que la otra vez Sí salió rapidito Así cayó y así salió A ver, estaba todavía más pache No estaba tan alto Ah, no Todo devanado Salió el gato ahí Con un pantalón nuevo ese Bueno Y andaba estrenando ese día Era un estrenar Bueno, estreno le dio Alfonso Lo bueno es que le venís a estrenar acá Alfonso Mira, así como esta es otra, mira Esta es otra Esta fue la que dice el señor Que ya tiene años de tenerla Y mira, no se lo ha llenado Y así va a quedar Aquella es más grande que esta Aquella es más grande que esta Aquella es más grande que esta Igual yo creo que allá Vamos a ver la regadera Bien, ahí sería todo No, yo creo Todo lo que es regadera Y lo que es este Ahí va el toque Sí No es todo el agua, ve Por ejemplo, la regadera y todo Y lo que va a ir Entonces si va a la regadera Se le va a llenar rapidito No, porque por eso Lo que estamos ahorita en el olvido Es que cuando cae el agua Lo va a filtrar hacia abajo Solo va a quedar, digamos, la tierra O sea que ahí, mira, pues en el fondo Pues es la tierra ¿Me entendiste? Y va a jalar A los lados ya no va a jalar No, porque Ya lo entendiste Va a ir repellado Va a un aprox Sí, más 10 años 10 años, Raúl 10 años 5 años Sí Más 5, 10 Ya ves, 10 años Va a otros 10, 20 ¿Qué quieren aquí la mezcla? Bien aguarda Es para condición Bueno, esta va a ser mezcla de mujeres Va a competir, mamá Y unas madres solteras No, ¿cómo? ¿Ni no andan solteras? No, yo pedí que iba a girar así porque sí Solo mamá luchona van a estar ahí hoy Solo mamá Solo mamá Bueno, Carmen Acá me ha hecho buena mezcla Demuestre Y ahora vamos a jalar A ver a quién echan porras Y todas tienen uno Yo tengo miedo En este caso uno Y ellas tienen una ahí Abataca Pero va que la damiana es baroncito Yo como tengo varón Tengo más fuerza Dice la damiana Ahí está Pero también tenemos fuerza Mezclanla pues Me da miedo que se va A ver antes Si veras tienen que dar cariñito Sí, hombre Vamos a estar A ver, hombre Vamos a estar Va, va ¿Le mostrales, Carmen? Ahí viene Ahí viene Ahí viene la aguita Ahí viene Ahí viene la carne Dale, Daniela Dale, dale Daniela, dale Dale, dale Yo siento que se me va a venir Se le fue Se le fue Se le fue Sí, el juguito Te mostrémosle De qué estamos hechas Dijo Tiene más agua Le echamos más agua No, no, no Espere, espere, espere Vamos a jalar aquí Un hectáreo Venga, guau Es que esa era mi miedo Allá y lo mismo Vaya, pues Pura mezcla De mamás luchonas ¿Eso es abierto O es para fundición? Para fundición Para que fuera Se abierta No, pero Me hizo De ser rondando ¿Qué te echamos ahí? Más aguanta ¿Cómo que mamás Alfonso dice Que él va a jalar ¿Sí? Yo ruego Reaccioné Ah, sí, rave ¿Viste? La Daniela ¿Y la sol Lo que hizo Poniendo la prueba Para que estaba durmiendo No, no, un momento Digo, ajá Sí, porque la Seleni Tiene marido Yo sí La Daniela También La Carmen Ella no lo ha confirmado A ver Daniela Esa ya es la mía Yo no me he casado No, la viste Está soltera Ah, va Está soltera Bye Ya está Ya levanta la broma No, no, no sabe Pero corten la broma Corten la broma Corten la broma Mucha, corten la broma Se cortó el cemento Ella corta el huevo También Este modo Está todo ahogado Yo corto el huevo ¿O no corta el huevo? No, eso no se corta Bien No, a mí no, gracias a Dios No ¿No se corta? No ¿Hay uno que no se corta? O sea, cuando están así Batiendo ¿No le dicen mal? No, gracias a Dios Y yo se le doy vuelta Así, ¿ves? No pueden levantar el huevo ¿Cómo le mancha? Sí, levantarlo y lo corta O sea, que vos sí levantas el huevo O sea, que vos sí levantas el huevo O sea, que no lo cortas No, es que hasta lo volteas No, es que yo sí Como, pero Igual a vosotros es el atol de el otro Ah, ese sí Pero vos sí puedes levantar Ah No, no se levanta Y yo dice que hasta lo volteas Sí, por eso Hasta lo volteas La fecha es que se dé vuelta Ajá, sí, sí Y si no cae nada Es porque ya está No, ese sería el día de las madres Hubiera participado Hubiera ganado Hubiera parado el huevo así Y no se le cae Así como la señora Una señora así Y no se le caía ¿Te acordás? Ah, no, no Así El huevo la tenías que batir así Y la dan Así 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 Ahí echándose Ahí están Bueno Así Le va a cortar el semenso Yo dejando que no juega la conversación Ahí ya está Ya llenan la cubeta ¿Ya? Ya Mira que va a llevarse Ahí va a llevar ¿Ya le echaremos más? ¿Se puede llenar acá? Bien Ahí está No Ahí no se puede Bueno, pues ahí va el Alfonso ¿Eh? Vamos a ver Ah, el primer pin Que llenar Son varias que ya te mira Date cuenta Esta El hierro que lleva Ese hierro ¿De cuánto es Don Wicho? De media De media Es grueso De media Este legítimo Sí Esas más Digamos que Lo usan como para terraza O sea Es del mejor hierro Para que estén bien reforzadas Lo que es Ahí la La fundición Ajá Y la fosa Una de tus fotos Así vos Solecito En tu casa Queda bueno Mira como lo llevo Sí Colgando A la mitad Colgando No, está bien No, está bien No hay bote No hay bote No hay bote El blanco A la solecito Bueno Ahí es catracha Es catracha De muestres Vaya pues Vaya pues Entonces ahí con el enfoque De que casi se caía La Jenny Nos vamos a ir despidiendo Y nos vemos En un videíto más Hasta la próxima Jenny La Jenny ¡Gracias!